TV Compacta Tenemos 24 horas de tele prensadas para tu consumo personal O agarras viaje, o te obligamos a jugar un picadito con este muchacho Suárez, le pega... Uy, Arguello, pero hay un planchazo descalificador, puede ser roja, eh El Hip Hop está muerto El Eminem argentino, Pablito Ruiz, estaba a punto de asesinar un nuevo género musical Pero su micrófono se suicidó antes ¡Hacele de banda soporte, Anabella! ¡Hazle de banda soporte, Anabella! ¡Hazle de banda toro, Anabella! ¿Y qué va a ser? Por fin el periodismo se atreve a hacer una nota de contenido profundo Profundo como Cráter de Libertador Esta parte de Avenida de Libertador, mano a provincia, está imposible Miren ustedes el tamaño de los baches Y lo vamos a ver un poco más en detalle Porque lo importante acá es tener referencia Bueno, acá estoy en el asfalto normal ¿Sí? Ahora estoy dentro del bache ¿Ven la diferencia? Y hablando de caer bajo Ahora entendemos por qué cada vez que le gran negocio un secuestro le hace tapar los oídos a la mucama Los jóvenes tienen que movilizarse, participar Pero trataba de razonar Y hay un fanatismo, casi un odio que les están inculcando Eso es lo que yo me reprocho a este gobierno Un enfrentamiento entre los argentinos Esto es muy delicado La gente no presta atención a esto Yo lo viví en la época del peronismo Sí, no lo queremos más Yo lo he vivido La primera presidencia de Perón Ya, es una involución porque esto no se había dado Encierta esto que decía, no hables delante de la de tu empleada que te va a denunciar Encierta esto que decía, no hables delante de la de tu empleada que te va a denunciar Una cosa horrible, así no se puede vivir, señores Luna de miel con francheze A Belén le pusieron un programa infantil para que grandes y chicos se puedan hacer los ratones Mickey Préstenle suma atención a la cara de fastidio que pone la luna que le hace las veces de co-keeper De los noches, familia, se terminó la espera Llegó la primavera Ahora se va para arriba porque contrató una diva Tengo mi programa propio Y no va a ser un odio El pésame de Pepe Pompín Yo por las dudas, recomiendo morirse después del mediodía Porque si no, te caen los rompebelorios de Montero y su pandilla Y no se compadecen ni del catering Ella perdió el gusto y el olfato El gusto sabíamos que lo había perdido Pero el olfato no Lo dice Patricia Saran ¿Qué le pasó, Tartu? Porque está por salir una sentencia Respecto a lo que venía un divorcio muy conflictivo con su ex marido Vean si sería conflictivo el ex divorcio que el marido en la situación se suicidó Hace tres años atrás se suicidó el marido y claro El marido se suicida y ella nunca tiene acceso a esos fondos Finalmente ahora está llegando a buen puerto Trabajo honesto Tinelli finalmente le consiguió algo para hacer en el programa a Larry Declay Lo puso de musicalizador Y seguro que en eso sí se destaca Paula Chávez y Alejandro Gallet Atención Música maestro Vamos ¿Qué pasó? Perdón un minutito No, me estás mirando como ¿Qué pasó? A ver, pará ¿Qué pasó? Me pusieron otro tema Pero perdóname Acá se educó Feynman Finalmente descubrimos por qué Edu se oponía tanto a las tomas Y claro En la escuela a la que él fue Había orden Sí Orden de captura Quiero 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 La idea es trabajar la vocación policial Y que, bueno, si Dios quiere, con el tiempo Puedan surgir vocaciones Que deseen ser policía Y estar al servicio de la comunidad Simplemente es esto Los chicos se conocen Juegan Aprenden Y, bueno, y a raíz de eso Van aprendiendo Lo que es ser policía A la derecha de González Oro Imagínense cómo sería de loquita Esta academia de policía junior Que hasta González Oro Se vio obligado a sacarse la gorra Comisario Mayor Juan Carlos Espíndola Jefe de la Unidad Regional de Gel Buen Día, González Oro ¿De dónde sale esta idea? O sea, hacerlos desfilar Con el estilo militar Usar chalecos antibalas Así no se descubre la vocación Bueno, ese es el objetivo del proyecto El tema de tratar de Fortalecer lo que es Y objecer la vida matrimonial y familiar ¿Qué tiene que ver la vida matrimonial y familiar con esto? ¿Qué tiene que ver? En contener a los chicos Inculcarle valores Como por ejemplo Como por ejemplo La solidaridad La caridad Ser buenas personas ¿Pero se necesita el chaleco antibalas? No, no ¿Y para qué lo usan? Sí, no sé Puede haber algún... Pero cómo no sabe Si esto depende de usted, comisario ¡Guris! ¡Qué pecta!